La Cruz Roja Mexicana cumple 95 años sirviendo a los potosinos y para celebrarlo te invita a su cena de gala con la presencia del Piano de América, Raúl Di Blasio. Este 24 de noviembre en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Cruz Roja, agradece tu confianza.